que se acompaña allá, hablará de inteligencia artificial y van ustedes a encontrar también a otro experto que hemos invitado, que es un amigo personal que hace 20 artificial estando en el Poder Judicial como titular con él con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM al que pertenece empezamos a desarrollar un proyecto de investigación denominado la inteligencia artificial aplicada al derecho hace más de 20 años cuando todavía, como platicábamos ayer no existían todos los desarrollos tecnológicos que hoy existen y él nos va a hablar de ello que es el doctor Enrique Cáceres también vamos a tener expertos en educación y expertos en medios que van a hablarnos aquí de los riesgos de las ventajas de lo que tiene la inteligencia artificial será un día largo yo espero jóvenes, estudiantes que esas ganas, ese ímpeto que tienen ustedes hoy ahora lo mantengan creo déjenme presumirle creo que va a ser muy difícil que tengan en el corto o mediano plazo la oportunidad de poder tener a estos expertos desarrollando este tema es muy difícil va a ser muy difícil que podamos reunir tantos expertos que toquen con algo muy importante con libertad absoluta y académica este tema la plática es que tuvimos con ellos señores ustedes desarrollen el tema como ustedes consideren que debe desarrollarse en esta universidad Juárez Autónoma de Tabasco se discuten los temas sin opacidad se discuten los temas que deben discutirse prueba de ello es que la semana pasada tuvimos una extraordinaria conferencia con la creadora impulsora de la ley Olimpia sobre violencia digital esto se complementa con lo que estamos hoy hoy leía un tweet de Olimpia en donde precisamente dice como la inteligencia artificial viola y violenta los derechos de las personas porque pueden con una foto de alguien con una voz que a través de un simulador que aquí nos van a explicar pero yo espero que sí como hacer y meterse en la vida de las personas yo les invito a que estén muy atentos jóvenes es una gran oportunidad que tienen que ninguna otra universidad en este momento del país tiene para poder escuchar y poder disfrutar de estas pláticas es para ustedes ellos la red es el pretexto la red la red como empresa y la red México es el pretexto que tuvimos para traer a esos ponentes para ustedes para ustedes los jóvenes que estudian en esta casa en esta casa es para ustedes aprendan disfruten aprovechenla y como estamos conectados a nivel nacional que escuchen que escuchen todos porque somos así porque nosotros estudiamos en la duda gracias muchas gracias muchas gracias al señor rector vamos ahora a pedirle de la manera más atenta haga uso de la palabra quien preside la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México quien es presidente de la red México Fernando Sánchez Mejorada y Rojas Buenos días saludo a todas y a todos los estudiantes y a todas las personas que están aquí al consejo universitario le doy las gracias a esta casa de estudios porque nos ha arropado de una manera muy cálida y sobre todo le agradezco al rector Guillermo Narváez Osorio no solo todas las facilidades que nos ha dado para la realización de esta vigésima asamblea de la red sino por la gran idea cuando estábamos platicando de hacer la red empezamos a hablar de los temas que íbamos a discutir y a él se le ocurrió porque no hacemos un evento grande un evento académico que nos permita vincularnos y creo que ha sido como él lo decía hace un rato una maravilla y siento un precedente nunca en la red habíamos tenido un evento de esta manera académica y creo que es importante les doy las gracias rector por todo esto y les doy las gracias a todos ustedes y solo algunos comentarios antes de abrir el debate debido a la importancia que tiene la aparición de la inteligencia artificial y el proceso continuo de la digitalización se nos ocurrió iniciar un debate con todas y todos ustedes que plantee los desafíos a los que nos enfrentamos porque la digitalización y la inteligencia artificial son fenómenos en constante evolución que requieren de equilibrios para garantizar la protección de los derechos individuales y es que en verdad nos ha tomado por sorpresa la llegada de las computadoras el internet y no se diga de la inteligencia artificial que está generando pánico en algunos sectores pero hay que decir que difícilmente se va a detener su desarrollo esto es máquinas capaces de exhibir características y habilidades a su la inteligencia artificial puede realizar tareas complejas como el reconocimiento de voz el procesamiento del lenguaje natural la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones autónomas además es capaz de aprender de sus errores se dice que para 2030 un trabajo de cada tres será sustituido por la inteligencia artificial en el mundo por esta razón y otras como su aplicación en armamentos la seguridad de los datos personales la dependencia que genera y otros aspectos mantienen en vilo a muchos desarrolladores gracias a la digitalización hemos aprendido a mirar al otro a través de la confortable butaca del anonimato este mundo que está ahí frente a nosotros ocupa un espacio importante y se llama virtualidad o cultura digital aunque la palabra cultura le quede a veces un poco grande el problema es que un mundo poco o nada regulado tiene muchas aristas como pueden ser los derechos digitales la privacidad la libertad de expresión el acceso a la información la seguridad digital la no discriminación entre otros aspectos como puede ser la brecha digital como decía el rector que es nosotros tenemos mucho acceso pero muchas personas de este país no tienen acceso y entre cada vez que se abra más la brecha digital va a haber una brecha en muchos aspectos por eso queremos conversar con todas y todos ustedes para debatir juntos hacia dónde queremos dirigir nuestros esfuerzos como medios de comunicación analizamos la forma en que la información se produce distribuye y consume cómo es la interactividad y la participación del público en los ámbitos digitales y cómo vamos a enfrentar la propagación de noticias falsas y la desinformación la evolución de los medios de comunicación en las redes sociales y plataformas digitales han abierto nuevas oportunidades para el periodismo ciudadano la diversidad de voces y la democratización tomemos el toro por los cuernos y juntos planeemos el futuro de los medios digitales públicos muchas gracias muchas gracias fernando gracias y en este momento le pedimos a quienes están en este presidium nos hagan el gran gran favor de estar atentos a todas y cada una de las actividades que vamos a tener en este espacio es menester conocer quien es la personalidad que hoy nos está acompañando vamos a lanzar el siguiente video para hacer la presentación oficial de nuestro primer expositor Francisco Aguirre es ingeniero en sistemas y ciencias computacionales por parte de la Universidad de Sali es maestro en gestión de relaciones con el cliente por la Universidad de Duke California del Norte es un apasionado en el tema de la inteligencia artificial y trabaja en Dell Technologies desde hace 17 años su trayectoria en Dell se inició como ingeniero de sistemas de centros de datos para luego desempeñarse como gerente de marca de servidores para México América Central y el Caribe hoy es responsable de las soluciones Edge Computer and Multicloud para México y América Latina tiene más de 30 años de experiencia en tecnologías de la información e industrias como telecomunicaciones finanzas proveedores de servicios minoristas y aerolíneas antes de unirse a Dell trabajó para Microsoft Nextel y Teradata como consultor técnico de preventa para América Latina gerente de proyectos y gerente de ventas para la industria financiera rey de seguros damas y caballeros démosle la bienvenida a Francisco Aguirre muy buenos días un gustazo enorme estar aquí con ustedes es un privilegio el tener no solamente un un lugar donde estén todos literalmente sentados parados esperando ver que es lo que vamos a platicar por eso y por muchísimas cosas más por su tiempo muchas gracias mi nombre es Francisco Aguirre como ya vieron en una presentación que ni yo me creo yo tengo un rato trabajando en Dell pero más que nada yo creo que en el trabajo debemos de poner nuestra pasión nuestra pasión tiene que estar también alineada con nuestro trabajo y esa pasión definitivamente tiene que ver desde hace muchos años no es ahorita no es en Dell no fue en Teradata no fue en Excel ha sido siempre la parte de analítica y la parte de datos si con ello quiero abrir un poquito la conversa mencionando si cuantos de ustedes si por favor levanten la mano cuantos de ustedes ya sabían algo de inteligencia artificial lo han visto han estado escuchando obviamente fuera de la excelente introducción que tuvimos quienes de ustedes hoy hacen algo con inteligencia artificial hacen algo ok buenísimo 60-50% del lugar perfecto ahora cuantos de ustedes hacen algo que esté alineado con su carrera no se vale la parte de que yo pongo mi foto y me creo como superhéroe o pongo la foto de mi hermano de mi hermana como sea que tenga que ver con su carrera buenísimo excelente una pregunta más para poderlos ubicar cuantos de ustedes trabajan con la parte estadística matemática haciendo elaborando algoritmos ajá 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 entonces ya estamos viendo donde están los usuarios de inteligencia artificial y los que crean la parte de inteligencia artificial ¿correcto? yo tengo la fortuna de tener una hija a la cual desde muy pequeña ella está ahorita estudiando psicología y desde muy pequeña yo la quise llevar hacia el camino de ingeniería y pues obviamente el día de hoy no se encuentra ahí pero voy a regresar a ese tema porque tiene mucho que ver la parte de inteligencia artificial hablaban de temas éticos y que creen también la parte de psicología tiene un papel importantísimo con la parte de inteligencia artificial entonces me voy a permitir iniciar con una presentación no sé si la tengamos por ahí a la mano si esa presentación lo único que nos va a dar es un poquito de orden con la conversa que vamos a tener y esa conversa tiene que ver con la manera en que hemos llegado al lugar donde estamos el día de hoy aquí platicando de inteligencia artificial y quiero complementarlo diciendo que realmente todos los que estamos aquí pero más los jóvenes los que están ahorita estudiando son unos suertudotes suertudotes si me caen mal me caen mal porque si yo tuviera hoy la edad que ustedes tienen yo estaría estudiando ciencia de datos sin duda sin duda alguna es una carrera espectacular es una carrera que es ahí donde está el futuro el rector hizo yo creo que hizo una excelente forma de poder posicionar la parte de inteligencia artificial pero no alcanzamos a definir la importancia que tiene de aquí en adelante no solo como uso sino como la parte del desarrollo quieren ver donde está el futuro estudien la parte del desarrollo de esos algoritmos estudien la manera de aplicarlo a cualquier empresa pero desde la perspectiva de cualquier industria si entonces vamos a partir por ahí cuantos de ustedes ya habían escuchado inteligencia artificial y sobre todo con eso en mente cuantos años creen que tenga el contexto el concepto de inteligencia artificial no fue de hace 10 años no tiene 20 años estamos hablando de más de 70 años si estamos hablando de 70 años que diferencia hay que una persona haya hablado de inteligencia artificial hace 70 años versus el día de hoy porque no empezaron a trabajar con algoritmos hace 70 años no había matemática matemática había desde hace siglos correcto que faltaba avances tecnológicos capacidad de procesamiento eso es algo clave alineado con la parte de tecnología vamos a decir hace 70 años toda la parte de ciencia ficción todo lo que hemos visto a lo largo de películas que nos traen muy buenos recuerdos yo voy a mencionar algunas películas que tal vez ustedes vean ya ni siquiera las encuentran en Netflix o en Amazon seguramente para nosotros nos tocó que la estrenaran en el cine y no es como ahorita que lo puedo poner en stream y muchas cosas tenemos que comprar un buletito para poderlo sentar y verlo y pensar que eso no era magia era la parte de ciencia atrás de la tecnología si cuantos de ustedes vieron Terminator perfecto y no se va a decir u eh especial esa persona que dijo u si quienes me ven todo más para atrás cuantos de ustedes vieron Odisea en el espacio perfecto y otro u por ahí empiezo a sentir ya ese ese tema de bullying no entonces los casos yo robot decía más para los noventas pero vale la pena claro por supuesto todo lo que tenemos en ese contexto todo lo que hemos visto ahí es algo hacia donde vamos no vamos corriendo vamos en un tren pero de nosotros depende de cual es el destino que tengamos como todo todo y lo dicen en uno de los no se cuantos de ustedes sean aficionados a esos superhéroes si mi hija por ejemplo si lo es pero en ese proceso de estar pegado al tema de los superhéroes hay algo que dicen que con gran poder viene una gran responsabilidad y es exactamente lo mismo que tenemos con la parte de inteligencia artificial vamos a darle entonces al primer slide donde vamos a ver que en esa historia vamos a irnos un poquito para atrás para ubicarnos y tener contexto de como llegamos a donde estamos el día de hoy la primera es tenemos la posibilidad de ver todo esto como cuatro grandes revoluciones la primera de ellas cualquiera haya sido le podemos dar al slide por favor el primero de los slides nos va a decir que esa revolución tuvo que ver con la revolución industrial si se acuerdan lo vieron en los libros yo no me acuerdo yo no estuve pero lo vimos en los libros donde se creaban máquinas y esas máquinas la parte que vamos a decir despegó lo que se venía haciendo anteriormente porque yo podía llevar a cabo muchas cosas automatizar procesos mediante la utilización de vapor en esas máquinas claro entre otras cosas tuvimos imprentas tuvimos cosas bien interesantes que despegó todo el tema de hacer mucho más masificado el tema de trabajo de una línea de producción de todo lo que pueda ser la parte de imprentas la siguiente revolución adelante con el slide por favor la siguiente revolución tiene que ver con la parte eléctrica teníamos a una persona por ahí y los nombres y no tiene nada que ver el día de hoy con los coches Tesla pero tiene mucho que ver con el sentido de poder traer a esos autos que el día de hoy estamos viendo autónomos en su mayoría ¿cuántos de ustedes creen que está listo el algoritmo de lo que es un auto autónomo valga la redundancia para poder manejar sin ningún tipo de error ¿no? bien estamos bien en eso me preocuparía que pensáramos que sí ¿cuánto necesito y qué creen que usted está involucrado no me contesten ahorita esté involucrado en el proceso de que ese auto no choque y reconozca un perro de una persona o una persona de las líneas que están en el piso o de un árbol la carretera lo que serían las líneas que tenemos ahí piensen tantito voy a regresar ese ejemplo en esa otra revolución tuvimos algo que era esencial para lo que tenemos el día de hoy es el manejo la gestión de la parte eléctrica para muchos de ustedes estoy seguro que lo saben solamente lo voy a repetir la parte eléctrica tiene una constante que es el uno y el cero si yo prendo la luz tengo un uno y si yo la bajo tengo el cero ustedes lo conocen muy bien lo trabajan todo el tiempo lo ven yo sé que no nos acordamos de eso cuando estamos en el iPhone pero créanme que hay atrás solamente unos y ceros temas binarios ¿vale? siguiente por favor la tercera ya utilizamos ese elemento de eléctrico electricidad para poder aplicarlo a elementos de lógica donde yo puedo crear elementos sumamente pequeños microscópicos y tenerlos dentro de un procesador ¿sí? esas compuertas lógicas esos transistores que yo voy a acumular en ese procesador para poder tener y darle una lógica a ciertas instrucciones y tener una pieza que me va a ayudar a procesar algo idealmente datos ¿sí? esa es la tercera utilizo la parte eléctrica y la pongo dentro dispositivos los chips para poder hacer algo con ellos procesar información ¿vamos bien? sí siguiente y último punto la siguiente revolución utilizo utilizo esos procesadores para poder hacer algo que idealmente me va a ayudar a procesar grandes cantidades de datos en poco tiempo sumando fíjense que por un lado ustedes veanlo en su laptop en su en la nube en donde quieran ¿sí? tengo elementos que son claves por una parte el tema de almacenamiento el tema de procesamiento y el tema del canal de comunicación ¿correcto? listo este procesamiento va a utilizar los datos que el día de hoy se genera en cantidades ridículas ¿sí? todos los días en cualquier tipo de escenario el día de hoy estamos generando datos aquí por supuesto que sí queda ya para la eternidad idealmente esta conversa que tenemos cargada en la parte de YouTube o en cualquiera de las plataformas en la que esté transmitiendo si alguno de ustedes saca alguna foto tal vez no de mí señor rector esa foto queda también for the ages ¿sí? todo eso va dejando una huella de cada uno de nosotros que estamos aquí la señal que estamos enviando con nuestro teléfono diciéndole a alguien que estamos aquí todo eso se está procesando en algún lado aunque ustedes no lo crean ¿sí? tenemos procesamiento tenemos la tendencia de hacer algo idealmente para poder hacer cálculos pensando en que cuando hablamos de inteligencia artificial queremos y lo mencionaba muy bien el rector queremos simular el comportamiento de un humano con máquinas que lejos estamos de la parte del vapor ¿sí? lo ponemos en contexto el día de hoy y vamos a hacer algo con ello si estamos viendo y ya lo comentaban también el tema de que todo esto conlleva responsabilidad que es peligroso que se meten en nuestras vidas que todo este tema debe de traer un elemento pues preocupante vamos a pasar al siguiente slide entonces ¿creen que sea momento de darnos por terminado? estamos en línea a podernos convertir y por eso reiteré el tema de Terminator aunque tuve mi U por ahí ¿sí? Terminator fue una película que nos dejaba ver como esas máquinas tomaban el control del mundo ¿correcto? ¿estamos ahí o no? o hacia allá vamos ¿quién cree que eso en eso nos vamos a convertir? yo creo claramente que no reitero depende el uso que le demos a todo esto eso ya lo sabemos es la conversa que va de la mano con este tipo de tecnología no va por ahí sin embargo vamos a pasar al siguiente slide por favor cuando hablamos de que no es el momento para poder salir corriendo si tenemos que poner un ejemplo ¿por qué les digo yo que no estamos ahí no nos tenemos que preocupar? tomen un ejemplo muy claro el día de hoy yo voy a tomar el soldado robótico más avanzado en el planeta llámese que esté en China o que esté en Estados Unidos o en cualquier otro lugar en la India donde ustedes gusten y manden ¿sí? voy a tomar este robot y voy a tomar una cucaracha una gran diferencia en precio by the way ¿sí? la cucaracha la puedo conseguir en donde sea no me van a poner ningún pero si uno va a la casa y le dicen llévate esa cucaracha por favor adelante ¿sí? sin embargo voy a ir a la selva y voy a poner en el mismo lugar tal vez me lo voy a separar por dos kilómetros voy a poner al robot y voy a poner a la cucaracha ¿quién cree que sobreviva? el robot no va a hacer absolutamente nada no entiende qué está haciendo ahí no sabe qué tiene que hacer si sobrevive dos segundos antes de que se caiga tal vez no se pueda poner de pie el contexto del ambiente donde se encuentra no fue preparado para ello él no sabe qué tiene que hacer no entiende la situación y por ende no va a pasar nada ¿sí? sin embargo si yo tomo la cucaracha la cucaracha inmediatamente va a encontrar dónde va a poder vivir se va a poder reproducir sin ningún problema y seguramente la voy a poder encontrar en mayores cantidades en no menos de una semana tal vez dos semanas ¿sí? eso nos deja claro que el día de hoy no estamos en esa situación adelante por favor gana en este caso la cucaracha ¿sale? es la que sale victorioso de todo esto no tiene ningún problema y el día de hoy estamos tranquilos no estamos cerca de Skynet todo bien ¿va? les voy a poner un ejemplo ¿qué pasa si el día de hoy algunos de ustedes han escuchado de una universidad yo no creo que no exista alguien que lo haya visto si yo les digo Boston Dynamics ¿les suena? ¿alguna vez han visto los robots estos que están bailando? ahí sí ¿verdad? ahí sí lo voltean a ver y viene el TikTok y ven todo eso entonces ahí sí vemos que los robots bailan es una sincronía perfecta es impresionante que yo lo pueda hacer pero aún así se les dio unas instrucciones para que pudieran hacer eso si no se les dan esas instrucciones no bailan así ¿correcto? ahora casen la parte del software de ChatGPT por ejemplo con el tema de un robot ¿por qué no los hemos mezclado? ¿tenemos miedo de que le ganemos a la cucaracha? no creo no estamos ahí ¿por qué no estamos todavía ahí? ¿por qué una empresa no utiliza ChatGPT? ¿por qué una empresa no está sacando provecho de esto? by the way no quiere decir que no la está usando están viendo la manera ética de poderlo utilizar y para ello necesitan gente ustedes que no vayan y solamente seamos usuarios de la parte de inteligencia artificial que seamos aquellos que la desarrollen ¿ok? y con eso vamos a pasar a otra parte de la conversa donde ya dijimos que no estamos en ese lugar no tenemos que temer de que vayamos en línea con la parte de lo que sería SkyNet adelante ¿en dónde estamos con eso? y hablamos de algoritmos como dice ahí ¿qué es un algoritmo? ¿quién me dice? así a grandes rasgos suéntenlo aviéntelo una ecuación instrucción ¿qué más? serie de pasos lógicos la manera de hacer algo ¿qué más? una instrucción entonces tenerá claro que tenemos instrucciones tenemos por ahí una manera de hacer algo un algoritmo es la traducción de una ecuación idealmente matemática o estadística a lo que entiende una máquina para que pueda ejecutar algo ¿vale? eso es un algoritmo ahora el algoritmo ¿cómo se va a utilizar bajo este contexto? ustedes cada uno de los que estamos aquí diferentes edades diferentes experiencias es lo importante pero cada uno de nosotros somos el resumen de todas las decisiones que hemos tomado es lo que vemos el día de hoy como persona como individuo todo lo que hemos aprendido ha sido en base a qué? a experiencia ¿correcto? ¿cómo aprende una máquina? ¿cuál es la experiencia que puede tener una máquina? si yo pongo un servidor en un data center y lo dejo 10 años ahí ¿es un servidor con mucha experiencia? no ahora le voy a poner una aplicación ese servidor tiene el correo electrónico de la universidad entonces ¿es un servidor con 10 años de experiencia en correo electrónico? no ese servidor no sabe absolutamente nada no tiene idea de lo que está haciendo ¿cómo le damos una experiencia a las máquinas? con datos los datos es lo único que le va a dar experiencia a las máquinas ¿a través de qué? a través de los algoritmos los algoritmos entonces si ya dijimos que es la traducción de una ecuación de estadística que tenga que ver con matemática va a tomar los datos para aplicar algún tipo de instrucciones y que pueda aprender entre más datos le dé yo al algoritmo más robusto el proceso de aprendizaje ¿estamos bien? entonces el algoritmo no tiene inteligencia per se el algoritmo es la forma en que yo le digo a esa máquina que tiene que aprender con los datos que yo le voy a dar para que aprenda ¿vale? entonces si yo le doy vamos a decirle un mega todo el mundo sabemos que es un mega todavía así un megabyte de información o le doy tal vez un giga ya es más ¿no? le voy a dar un tera le voy a dar un peta un hexadad lo que sea entre más datos tenga mejor voy a aprender en base a la lógica que me está dando el algoritmo ¿vale? ahora bien ¿dónde están esos algoritmos? siguiente slide por favor esos algoritmos están en todos lados ¿si? como estamos viendo ahí y siguiente slide por favor los algoritmos los vemos en absolutamente todos los lugares que se puedan imaginar piensen ustedes si el día de hoy alguien de ustedes en la última me voy a ver súper generoso para no evidenciar a nadie ¿cuántos de ustedes han visto YouTube la última semana? un poquito más un poquito más yo sí creo que estamos como por el 97% pero bueno siguiente slide por favor ¿cuántos de ustedes han entrado a Amazon para comprar para ver para imaginarse que se lo van a comprar lo que sea? ¿no? sí porque se vale ¿no? todo el mundo queremos comprarlo y lo ponemos en el carrito ¿no? lo dejamos en el carrito ahí lo dejamos dos meses hasta que lo voy a decir de una manera muy bonita hicimos nuestro ahorrito y entonces ya lo podemos pagar ¿no? exacto nos dice tengo lleno el carrito pero lo bueno es que puede estar sacando e ir metiendo lo que voy a comprar está excelente práctica excelente práctica yo estoy con usted soy de los mismos entonces ¿qué vamos a ver? decimos que los algoritmos están en todos lados ¿sí? cada vez que ustedes ven gatitos en YouTube están dejando una huella pero ese algoritmo o YouTube que es una sumatoria de algoritmos les presentó ese video y si le llamó la atención y le pusieron play es porque el algoritmo sabía que lo iban a ver ¿sí? si ustedes se pueden navegar y están viendo voy a ver noticieros ¿no? no están viendo las imágenes de gente que se cae en la patineta ¿no? no estamos viendo cosas muy graciosas los gatitos es impresionante es impresionante estadísticas de eso es impresionante pero bueno ese video lo vieron ustedes porque el algoritmo quiso que ustedes lo vieran y sabía que lo iban a ver ¿correcto? lo mismo pasa cuando compramos o queremos comprar los productos que estamos viendo muy seguramente el algoritmo nos los presentó porque eso es lo que estamos buscando con frecuencia y más aún porque lo ponemos en el carrito si lo ponemos en el carrito saben que eso lo queremos comprar y hay algoritmos que son todavía más crueles porque nos dicen en otras plataformas oye eso que dejaste en el carrito míralo como lo está usando esta persona buenísimo ¿no? eso no pasa por coincidencia eso es un algoritmo que está preparado fue entrenado con datos para que hiciera eso ¿y qué creen? ese algoritmo todos los días se vuelve mejor el algoritmo de ayer lo mataron lo dejaron en la basura y sacaron al nuevo ese algoritmo el día de hoy está trabajando mejor que el de ayer o el de antier tomó más datos siempre se está entrenando ¿por qué? porque siempre está recibiendo datos de vuelta siempre se está haciendo mejor en esa predicción si hacemos todo lo que tiene que ver con la parte de ventas si ustedes venden algo muy probablemente la gente que recibe esa información también está expuesta al algoritmo todo lo que tiene que ver si ustedes están transmitiendo si hay algún híjole siento feo pero no voy a decir la palabra aquellas personas que les gusta hacer sus videos y promocionar dejar ver toda la experiencia que tienen en la cocina todo eso que saben hacer muy bien ese algoritmo también está viendo lo que ustedes hacen y no pueden hacer si porque dependiendo de ese comportamiento que ustedes tengan el video va a ser más visto por otras personas y por ende ustedes pueden monetizar también eso siguiente slide por favor vamos a ver también algoritmos que todo el tiempo están absorbiendo información de su comportamiento con el banco si ustedes van a sacar dinero si ustedes quieren hacer un depósito todo 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 tiene que ver con un algoritmo todos los algoritmos ustedes creen que el tema de fraude en un banco tiene 10 años el tema de fraude tiene toda la vida haciéndose simplemente se ha hecho mucho mejor el reconocimiento de fraude hace poco iba a salir de viaje salí de viaje con mi familia y me acuerdo para que vean cuánto tiempo tenía de no salir hablo y le digo al banco le digo sabes que necesito salir para que me tomes en cuenta de que voy a hacer transacciones fuera del país y que no me la vayas a bloquear por favor si y me dicen no señor ya eso no se necesita usted tranquilo ya no tiene que avisar me sentí el peor de los abuelos si el peor pero ya no tengo que estar avisando el algoritmo que me están diciendo el algoritmo ya sabe entiende que puedo estar haciendo algún tipo de compra en la parte fuera del país y que esa compra va en línea con lo que compraría aquí tal vez si siguiente slide por favor ya lo vimos con los ATM ya lo vimos con los bancos con la parte de todo lo que ustedes usen para planear sus vacaciones si les está mostrando el costo de un paquete si les está mostrando el costo de un hotel o de un vuelo es porque esa es la cantidad que ustedes están esperando poder pagar no crean que es el mismo precio que yo voy a recibir al que ustedes van a recibir o su esposa o su esposo el que sea es el mismo lugar es el mismo asiento y va a tener diferentes precios y no necesariamente porque sea en diferentes momentos es un algoritmo diferente ¿correcto? seguimos entonces si ya vimos que está en todos lados ese soy yo durmiéndome en el avión pero inmediatamente que me subo siguiente slide por favor vamos a ver que ya sabemos que es muy bueno el algoritmo el algoritmo es increíble vamos a ir entonces con nos vamos a ir con Amazon vamos a ir con Netflix y les vamos a decir oye ¿y cómo funciona tu algoritmo? ay no sé simplemente funciona simplemente hace lo que tiene que hacer lo programé con este tipo de consideraciones pero ¿cómo funciona? créanme no es broma no es broma esto no lo estoy haciendo con intención de bromear ni la gente que desarrolla los algoritmos sabe muchas veces que el resultado es bueno o tan malo como ellos esperaban ¿por qué? porque por mucho que yo quiera programar ese algoritmo los datos son los últimos que le van a decir cómo se va a comportar y yo no conozco yo no conozco los datos ni la forma ni los elementos que tengo asociados a esos datos yo como programador muchas veces muchas veces funciono mejor de lo que esperaba y muchas veces funciona peor de lo que esperaba y aquí voy a hacer un comentario ahí está el peligro y es muy cierto si yo no conozco los datos pero soy un matemático excepcional soy un estadista exenso de todas maneras no conozco los datos ok y vamos a regresar a eso muy buena observación seguimos entonces si no me quieren decir y no saben o en teoría no saben entre comillas cómo funciona de todas maneras ellos saben identifican estos algoritmos como un empleado y ese empleado es uno de los más cuidados ustedes creen que AWS Amazon el mismo Netflix va a decirle a su competencia aquí está mi algoritmo tómalo implementalo tú solo lo haría de a gratis no lo va a hacer jamás jamás en China por ejemplo que es otro competidor fuertísimo y vamos a decir voy a retirar de mi comentario el tema de China hay países que no juegan alineados al tema de esa ética y a temas asociados a todo lo que va de la mano de cómo debería de ser el uso de esos algoritmos habiendo dicho lo anterior voy a dar un ejemplo al aire hay una ciudad muy grande donde llevan años con muchas cámaras siguiendo lo que hace toda la gente en todas las calles en los autos cerca de sus casas ahí realmente hay un cuidado de lo que hace cada persona en este país pero han llegado completamente al extremo ya ellos pueden hacer el cross reference de la información de tal forma que saben en qué momento y en dónde está la gente el familiar de una persona porque lleva el track de cada persona con las cámaras ahora ustedes me van a decir esas cámaras son las mismas que podemos utilizar en cualquier lado claro que sí simplemente que atrás de la cámara yo pongo un algoritmo que entiende a través de computer vision entiende lo que está viendo esa cámara entiende la persona le lee su rostro lo asocia con su nombre y tengo todo lo necesario de esa persona ok y eso lleva años haciendo este país años esté bien o esté mal es el uso que yo le dé al resultado de la aplicación del algoritmo vale entonces ya vimos que no dan su secreto siguiente slide por favor no lo compartimos pero quiero decirles algo de ese proceso de generación y de creación de los algoritmos y de entrenamiento de los mismos vamos a pensar que queremos nosotros desarrollar y por eso los invito fuertemente a que esas personas que el día de hoy no creen que inteligencia artificial de verdad les va a dar mucho más allá que muchísimas satisfacciones si el día de hoy yo me pongo a trabajar con Python si estoy aprendiendo TensorFlow si quiero trabajar con CAFE que son los frameworks con los que yo trabajo para poder desarrollar esos algoritmos créanme que van a tener mucho éxito no puedo decir que vas asociado a un tema monetario porque buscar temas de beneficios monetarios está mal tiene que ir alineado con la pasión que tengan de lo que hacen y es bastante complicado de verdad llevar cualquier trabajo si no le tengo una pasión un amor a lo que hago créanme créanme los problemas que uno tiene de por sí en cualquier tema eso la pasión es lo que les va a dar para poder salir adelante siempre entonces regresando al tema ¿cómo genero esos algoritmos? y ya dijimos que para poderlos entregar tengo que tener datos idealmente ese lugar donde voy a tener los datos va a ser y lo comentábamos ayer puede ser algo que llamamos Big Data puede ser algo que llamamos un Data Lake ahora ya un Data Lighthouse por ejemplo todos esos conceptos ustedes lo saben lo han visto es un repositorio de datos idealmente el único repositorio que refleje la memoria corporativa de una empresa que refleje todo lo que es el trabajo la vida el ADN el contexto de operación de una universidad por ejemplo si logramos tener ese repositorio central de información idealmente sobre eso y por eso lo separo ahí un poquito ahora si ya puedo empezar a preparar los datos que voy a requerir para darle eso como alimento a mi algoritmo preparo los datos muchas veces los tengo que cambiar de formato tengo que ponerles íntegro en lugar de texto ahí es toda la programación que ustedes saben lo voy a cambiar no necesito tal vez un texto o un carácter y tengo que poner puntos flotantes porque son elementos con los cuales yo voy a trabajar para poder hacer esa ecuación dentro del algoritmo una vez que preparo los datos les doy el formato les doy el acomodo que deben de tener una vez que ya están así entonces ya empiezo a trabajar en el desarrollo en la programación de mi algoritmo y empiezo a hacer un ciclo en el cual voy a tomar un dataset un grupo de datos se lo alimento a mi modelo y veo si funciona el modelo me puede ayudar a saber en una imagen si es una abeja o si es un número 3 si es un bizcocho o si es un chihuahua no sé si hayan visto por ahí las fotos cuando quieren comparar un chihuahua con un bizcocho cupcake ¿no? créanme que muchas veces se pierde y el algoritmo le dice este es un chihuahua y ustedes claramente tienen la capacidad de decir eso si me lo puedo comer al chihuahua no ¿no? y eso no lo puede ver el algoritmo con eso en mente una vez que ya lo programa y ya le estoy dando esa retroalimentación con datos yo puedo definir si le voy a dar categorías y yo le voy a decir una vez que me dice ese es un chihuahua o es un bizcocho y yo le puedo decir si está bien adelante sigue haciendo si yo estoy categorizando yo le estoy dando retroalimentación o yo dejo que aprenda solo me voy a ver todavía más ingenuo como hace sus nuevas plantas Pepsi por ejemplo Pepsi ya no va directo con un arquitecto y le dice oye quiero construir una planta aquí ¿puedo trabajar? no han visto los robots que trabajan en Amazon para poder ubicar y distribuir los paquetes es una cosa impresionante si no lo hacen véanlo por favor búsquenlo en la parte de YouTube esos robots como tal si ya la representación física de esos robots vienen del metaverso es decir los algoritmos yo ya los entreno en un metaverso con las características físicas del entorno de ese de ese distribution center de ese centro de distribución de Amazon para que entonces yo pueda hacer el entrenamiento mucho antes de que esté listo físicamente ese lugar créanme estamos muy por adelante de pensar en el auto autónomo esos que se manejan solos ¿ustedes creen que yo tengo que salir a dejar los autos a que corran por la calle y se entrenen? al principio sí hoy todo lo hago un ambiente contenido hoy todo lo hago un ambiente donde lo que están viendo es una pantalla con lo que simula ser una calle donde yo le puedo poner diferentes tipos de retos para ver si reacciona pero ya no tiene que salir a la calle no tiene que pasar eso físicamente está pasando en un metaverso lo que programo yo en el metaverso aplica de la misma manera para ser implementado en la parte física esa es la parte interesante ¿sí? una vez que ya lo tengo definido tomo los resultados y lo libero por ejemplo ustedes que tienen me decían yo utilizo la parte de chat GPT y lo tienen en su teléfono o en su tablet ustedes creen que lo que tenemos en la tablet o en el teléfono es realmente el algoritmo por supuesto que no lo que tenemos es un visor de eso lo que tenemos es lo que resulta de este proceso de tal manera que tenemos una minúscula parte de código que tenemos instalada en la parte del teléfono pero eso no es el algoritmo el algoritmo ya dijimos que necesita capacidades brutales de procesamiento y muchísimos datos eso pasa en un data center el proceso de entrenamiento pasa en un data center por eso en el data center tengo servidores sumamente robustos por eso tengo un ambiente de almacenamiento sumamente enorme con todos estos datos y también tengo que GPUs los GPUs hacen que el procesamiento de esas operaciones asociadas a estos algoritmos sea siempre mucho más rápido de forma paralela versus hacerlo con un CPU pero bueno es otra plática ya no entro ahí de todo esto defino si el algoritmo lo voy a entregar en una aplicación para el teléfono si lo voy a entregar como un chatbot un chatbot es la representación de un algoritmo de inteligencia artificial eso es chat GPT es un chatbot y después de que hago esto viene una segunda tercera cuarta versión de ese algoritmo adelante con el slide por favor una vez que tenemos esto ¿cuáles son los algoritmos más frecuentemente utilizados? regresiones lineales ¿hay alguien aquí que estudie actuaría física matemática avanzada? ¿no? ¿no? igual está dormido porque ya lo porque tiene un avance tremendo de matemática ¿no? pero vean estos son los algoritmos que estamos utilizando regresiones lineales árboles de decisión redes neuronales atrás de chat GPT hay un tipo de red neuronal que se llama un algoritmo transformer no es broma así se llama ¿sí? esos algoritmos son los más frecuentemente utilizados si el día de hoy tenemos que pensar en un algoritmo puede ser inteligencia artificial abarca lo que es machine learning y lo que es deep learning que es un tipo de machine learning todos estos algoritmos entran de todo lo que es la parte de machine learning ¿correcto? y con ello podemos crear cualquier tipo de algoritmo cualquier tipo de algoritmo adelante con el slide por favor lo tenemos listo así ya vimos cuáles son los tipos ya vimos que involucra el proceso de crear estos estos modelos ahora ¿qué hablamos de inteligencia artificial generativa? chat GPT es inteligencia artificial generativa ¿qué es chat GPT? es algo muy fácil el mismo nombre me lo está diciendo adelante con el slide todo lo que esas imágenes por ejemplo se generaron a partir a partir de la utilización de algoritmos asociados a chat GPT se hacen videos pero de última es lo mismo inteligencia artificial generativa o esos algoritmos lo que hacen es crear o generar nuevo contenido a partir del proceso de entrenamiento que yo le di de tal manera que yo puedo crear texto yo puedo crear contenido asociado a imágenes yo puedo crear contenido asociado a música a videos o como estamos viendo a temas que pueden asociarse por ejemplo al arte ¿ok? eso es lo que hace la parte de chat GPT asociado a lo que es un algoritmo de inteligencia artificial generativa hasta ahí están viendo algún tipo de peligro el hecho que yo le diga a un algoritmo crea esto ¿sí? no porque aquí suceda o en alguna universidad suceda pero si tengo que generar algún tipo de documento oye chat échame la mano hazme este documento ¿creen que se preste para eso? ¿quién va a evitarle a un chavo a una damita el poder utilizar esto para entregar una tarea nada ¿sí? ¿qué pasa? y ese es uno de los principales desafíos adelante con el slide uno de los principales desafíos es precisamente si yo sé que creo contenido con esto que creo imágenes que creo música que creo videos ¿dónde quedó la parte del copyright? ¿no? porque muchas veces eso yo no puedo determinar de que sea absolutamente original que yo pueda decir eso es mío porque de entrada no es yo nada más solté escupí algo para que me lo hiciera y me lo devolvió padrísimo o por lo menos yo creo que fue padrísimo si yo me dejo impresionar con esto trust me como dice como dice Silvestre en un comercial dice me falta más backs ¿no? o dicen ahí por ejemplo me falta más barrio es lo mismo ¿sí? lo único que hacen estos algoritmos es tomar sacar patrones de comportamiento de los datos y una vez que encuentran cierto conglomerado de datos lo que entregan de vuelta es algo similar a esos datos asociado a la parte del lenguaje una vez que se que se procesa para que pueda simular que tengo una conversación o que tengo un documento real que no se parece en nada a no voy a poner ejemplo de otras cosas a otros trabajos previamente realizados en universidades ¿sí? ¿qué pasa? adelante con el slide ¿dónde lo puedo utilizar? ¿dónde vería que esto funciona? ¿dónde verían ustedes chat GPT en la universidad? alguien me dice ya lo comentó también el rector y uno de los temas claves con inteligencia artificial es la parte de automatización uno de los procesos que más fácilmente puedo llevar a cabo con este tipo de inteligencia artificial generativa es que todos los procesos por ejemplo de calificaciones lo voy a hacer mucho más eficiente el profesor ya no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo le presenta cuáles son los resultados de los exámenes y le da la calificación inmediatamente ¡don! le regresé tiempo idealmente a ese maestro para poder hacer otras cosas idealmente trabajar mejor desarrollar mejor sus clases sus conversas ¿no? ¿qué otra cosa puedo hacer con el chat GPT? no necesariamente chat GPT sino esto puedo tratar de dar clases de manera completamente customizada personalizada a la gente porque toda la información de cuál ha sido el trabajo cuál ha sido la carrera de ese estudiante a lo largo de los años yo la puedo tomar y sobre eso generar la clase perfecta con el contenido perfecto para esa persona ese es un buen uso de este tipo de algoritmos adelante con el siguiente slide por favor hay algo que puede ser un reto ya dijimos que si esto es complicado el tema que va asociado con chat GPT o cualquiera de estos tipos de algoritmos generativos tiene que ver con la parte del copyright el copyright es bien importante como sé que fue algo que esa persona hizo versus algo que copió ese es el dilema ese es el tema más complicado asociado a ese tipo de algoritmos adelante por favor cuando hablamos de ver este tipo de plataforma en la parte del uso de todos los días eso que están viendo ahí es un breve ejemplo si esto lo ven ustedes no hay mucho quisiera decir que fui yo es más les dice que fui yo yo hice eso ¿no? ¿quién me cree? exacto eso es lo que pasa pero imaginen que yo no hice ninguna broma que yo llegué con una un trabajo no voy a decir otra cosa se puede entender mal con un trabajo profesional y dije esto es mío y realmente no existe eso y lo platicábamos el día de ayer es diferente el decir es mío y qué tan justo sería que yo tome ese documento que no hice yo pero que yo pueda estudiar y decir yo lo voy a defender como mío eso es bueno es malo no lo hice yo comentan que es bueno porque estoy argumentando y yo creo que está muy cercano de ser algo bueno ¿por qué? porque el proceso de que yo haya solicitado algo es como si yo voy a la biblioteca y pido un libro me entregan el libro estoy viendo el trabajo de otra persona y en base a eso idealmente con cierto nivel cognitivo voy a desarrollar los temas que vienen en ese libro ¿correcto? es algo muy similar pero hay que tomarlo en cuenta este es un trabajo es un arte que se le solicitó a inteligencia artificial generativa para decir que representara mediante vamos a decir alguna imagen que fuera aterradora en base al comportamiento de seguridad que tienen los diferentes estados en México entonces cada una de esas imágenes representa un estado de México entonces no les voy a decir que estado son pero si tengo los nombres y más que nada va a quedar en la presentación ahí viene el site donde lo pueden ver es algo verdaderamente está padre la verdad son dibujos bastante atractivos adelante sí pero pensemos en esa en esa en esas pues consideraciones adelante con el siguiente slide por favor que vamos a ver ahora en la parte de más que de creo que hay un error en la parte de lo que sería adelante por favor adelante ya platicamos de eso ahora sí en la parte de lo que serían medios en la parte de todo lo que tenga que ver con la parte de medios cómo creen que tenga un futuro o no la parte de inteligencia artificial generativa alguien sabe lo que es deepfake seguramente sí ahí arriba deepfake buenísimo qué hemos visto de eso qué podemos hacer con deepfake deepfake para la gente que tal vez no tenga el contexto completo es utilizar inteligencia artificial reconociendo una imagen o un video y sobreponiendo la imagen de otra persona sí esa imagen me permite a mí tener un video donde tal vez yo vea en vamos a en la película que usted le guste y mande tal vez a su a su superhéroe favorito hay un hay un canal no porque yo me viva viendo eso no hay un canal donde estas personas se dedican a hacer solamente deepfake con Tom Cruise y en este caso también con Arnold Schwarzenegger sorry eran los héroes de nuestro momento sí entonces ven ustedes las caras de Arnold Schwarzenegger haciendo cualquier cantidad de cosas en otras películas imagínenselo en la parte lo que fue no sé Mrs. Do Fire por ejemplo sí son cosas que no estamos acostumbradas y que podría verse fácil como una broma pero piensen eso cuando una persona toma esta tecnología para impersonar por ejemplo a un presidente y que ese presidente hable con la voz original de ese presidente y que emita algún tipo de mensaje que fuera catastrófico y más pensando en ciertas personas que son 100% capaces de hacerlo piensen ustedes no voy a dar ejemplos en Estados Unidos uno o alguno de los presidentes previos ¿sí? esos presidentes sabemos que tienen cierta capacidad por su carácter por su forma de actuar y que salieran en este deepfake diciendo que van a declararle la guerra a Rusia hay mucha gente que podría creerle eso no lo hizo pero en base al comportamiento de esa persona podemos decir híjole sí, sí es él ¿correcto? esa es la diferencia y ese es el elemento que hoy no podemos saber y por eso lo comentaba el rector el dueño el CIO el CIO de Chad Kepete fue a todo lo que es el contexto de leyes en Estados Unidos y dijo necesito para seguir avanzando necesito que me ayuden a regular esta cosa si no se regula ahorita vamos a tener problemas Houston we have a problem y eso es en Estados Unidos traduzcan eso no voy a decir México a Latinoamérica piensen ustedes esa capacidad en manos lamentablemente de crimen organizado de situaciones que realmente pueden llevar un contexto de peligro de terrorismo muy muy fuerte ese es donde tenemos un problema no está regulado está completamente abierto y la capacidad tecnológica está ahí por eso el comentario que teníamos originalmente para decir esto debe de regularse esto tenemos que voltearlo a ver para bien tenemos que tener el control para bien de todo esto nosotros y no dejar que caiga en manos de personas con otras intenciones primero adelante por favor adelante por favor ya platicamos de eso a nivel de consideraciones éticas como una reflexión última que les queda de todo esto es algo que vamos a seguir viendo aunque crean que se vaya a ir o sea una moda al contrario lo decía el rector si hay algo a lo que podamos apostarle el día de hoy esa inteligencia artificial ya no necesitamos poder o saber programar en algo tenemos inteligencia artificial en los algoritmos de desarrollo para que yo ya no tenga que escribir ni una sola línea de código arrastre dibujitos y esos dibujitos den el contexto de un algoritmo es muy fácil pero es mejor hacerlo que solamente utilizarlo y quedémonos con esto esto va a seguir existen mucha capacidad va a seguir creciendo la capacidad de cómputo va a seguir creciendo la necesidad de esto hagamos lo propio hagamos lo de nuestra vida no solamente como usuarios sino realmente como gente responsable que lo sepa utilizar para cosas buenas y la universidad es el mejor es la cuna de todo esto es el mejor lugar para hacerlo si adelante por favor con eso yo cierro mi intervención les quiero agradecer enormemente que no se hayan dormido todos gracias maestro estamos listos para una breve sesión de preguntas y respuestas los compañeros que tengan a bien realizar alguna pregunta directa para con nuestro ponente estamos listos para que se pongan de pie y hacer la pregunta correspondiente tiempo de pensar cómo debemos de organizar la data para todo lo que se requiere en los algoritmos y lo que se puede hacer con ellos y los procesos que van en mis cuidos en los mismos algoritmos pero qué es lo que sucede en la realidad que tenemos muy poco control de a quién le llegan las cosas porque el hackeo es enorme las bases de datos son vendidas los datos son repartidos libremente y no tenemos realmente control entonces yo creo que está en los creadores de los algoritmos esa responsabilidad porque nosotros los usuarios tenemos muy poca injerencia en todo ello yo soy matemático pero como matemático yo le puedo decir estudié cinco veces computo en mi vida porque él me dedicaba yo a otra cosa y regresaba a las matemáticas y cada vez que regresaba era un mundo distinto era un mundo diferente ahora tengo un hijo matemático y que hace software también y que vive en Inglaterra y este chiquito está haciendo cosas con imágenes muy muy interesantes y dice bueno es que esto es un mundo de informes es un mundo de posibilidades es un mundo de cuestiones de tipo creativo en donde la decencia y la ética deben ir por delante pero entonces ¿dónde empieza uno a crear al individuo que respete al prójimo? Antes que nada felicidades por su hijo felicidades a usted por la parte de la aplicación de la matemática para todo esto yo creo que el comentario sería es una responsabilidad compartida no existe yo creo firmemente es mi opinión por lo que me ha tocado ver no existe una sola persona que sea el responsable de esto los datos provienen de nosotros y como hemos visto ni siquiera controlamos los datos que estamos compartiendo a veces por ignorancia y a veces porque me conviene tal vez bajar esto pero tengo que dejar mis datos lo bajo ¿sí? no importa no tengo el conocimiento hasta donde va a llegar es como por ejemplo de una forma muy sencilla alguna vez alguien escuchó nunca sabes a quien le va a llegar tu correo electrónico tu email y puede terminar para ustedes estudiantes con el rector ¿no? no chéquenlo si fuese el caso como no sabemos como no sabemos donde van a terminar nuestros datos nosotros tenemos esa responsabilidad una parte compartida con los desarrolladores de algoritmos como ChatGPT es levantarse y decir necesito que se regule necesito que se atienda todo esto las empresas tienen que saber utilizar los algoritmos también de manera ética ¿sí? es 100% compartida es mi punto de vista lo que sí es un hecho es que no podemos dejar de lado el no hacerlo el no involucrarnos el no tomar conciencia ahorita porque si no lo hacemos de verdad más adelante nosotros vamos a terminar completamente rezagados no solamente como país como nación como personas como profesionales yo no me imagino hoy una universidad sin que la parte de inteligencia artificial esté intrínseca se toque se vea se repase se indague en todas las áreas en todas las materias tal vez no detalle con diferente nivel de especialización por supuesto pero ese nivel de conciencia y de responsabilidad empieza con todos es lo que yo yo podría aportar al respecto muchas gracias maestro tenemos una segunda pregunta antes de pasar a la entrega de las constancias correspondientes por favor hacemos la pregunta si yo comentaba aquí con mis compañeras yo soy maestro universitario y trabajo en medios públicos hace más de 40 años y que bueno que sea que el rector precisamente esta semana estuve calificando materias en línea que es otro de los grupos que doy yo creo que los estudiantes tienen dos cosas primero es una cuestión de moralidad y es una cuestión de responsabilidad nos va a ganar nos va a ganar el no tener la responsabilidad creo que tenemos que meter antes la moralidad hablabas tú por ejemplo de la parte de la música es cierto ahorita hay una ahorita hay un problema grave a nivel mundial con los dueños de la música que alguien llega y se mete a una aplicación y le pide escríbeme esta música con el estilo de los ángeles azules como si le hubiera cantado Bad Bunny sin autotune y entonces preguntan quién es el dueño de la música porque finalmente el algoritmo entregó el ritmo etcétera es una parte repito de moralidad a lo mejor pero también hay una parte que no se ha legislado aquí en América Latina estamos muy lejos todavía de eso y le comentaba al rector en estas tareas que revisé esta semana en grupos en línea yo creo que los chavos están un poco todavía que les falta la parte moral y la ética de este aprendizaje que están teniendo el chat GPT que por cierto ya va en en 100 billones de ingestas el chat del GTP4 y los chavos terminan una tarea poniendo porque hacen el copy paste directo sin siquiera pasar por una plataforma para parafrasear que es lo que deberían de aprender también y terminan casi todas las tareas como termina el chat GTP y dice en conclusión y saca cuatro renglones digo los que están metidos ahí pues nos damos cuenta que los dejaron ahí o en resumen y ya los chavos dicen oye hasta el resumen y la conclusión entre la pregunta es ya me extendí bastante para esa conferencia en vez de pregunta la pregunta es que tenemos que adelantar la parte moral para la gente que esté utilizando esta parte que debe ser lo más inmediato a la responsabilidad legislativa que va a ser vamos a estar muy lejos pero cuando saquemos una ley ya va a cambiar toda la modalidad yo tengo una una página donde vienen mil cuatrocientas aplicaciones de inteligencia artificial actualizadas en ese momento y por más que puedas legislar y que lo pasemos ahí con nuestros amigos de la cámara esto va a tardar mucho creo que pues sería repito una implementación tendremos que moralizar más este uso absolutamente de acuerdo con usted yo lo único más que responder complementaría lo que se comenta y es el voy a poner un ejemplo cuando hablábamos de una carrera o de una profesión que era el data scientist el data scientist hace lo que no hacían antes muchas personas entonces tengo una mezcla de un DBA tengo una mezcla de un estadista de un matemático tengo una mezcla incluso de aquellos expertos en programación y todo eso antes lo hacían varias personas y hoy lo hace una que se llama data scientist no creo que haya una sola persona que pueda hacer todo lo que el día de hoy debe de considerarse cuando creamos un algoritmo o cuando hablamos de inteligencia artificial yo pensaría en una universidad donde y digo pensé en una universidad porque tengo la fortuna de estar aquí y diría debería de haber un 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 grupo de gente de diferentes escuelas que le aporten a todo lo que se desarrolla desde la perspectiva de inteligencia artificial donde la parte moral de ética de psicología de tecnología de matemática todo van a aportar algo a eso de tal manera que empiece ese ejemplo desde las universidades para que cuando se pueda extender a una a un municipio a una ciudad o a un país ya tengamos la idea de que debe de partir y estar de acuerdo a todo y coincido con ustedes estamos muy lejos como país ¿por qué? porque perdón que lo diga a alguien se le cae la cartera y nadie se la va a devolver y eso es un ejemplo muy claro no estoy tocando nada de tecnología es muy triste y es la verdad entonces yo pensaría yo empezaría por eso hacer un comité de inteligencia artificial que permitir inteligencia artificial no es tecnología solamente como vimos que todas estas diferentes disciplinas aporten cada vez que tengan pero que no sea algo complicado simplemente que sea lo necesario para que yo pueda garantizar que lo que se desarrolle de los chavos lo que estén buscando hacer esas inquietudes que tengan encuentren el cómo sí hacerlo en lugar del cómo no hacerlo porque el no nos lo dan todos los días en todos lados y más cuando salimos a nivel personal y queremos interactuar con un gobierno con uno el que sea de todos los años siempre yo lo haría así ¿sale? Muchas gracias tenemos ya el micrófono con la siguiente persona si se pone de pie y vamos directo a la pregunta que tiene para el exponente Sí, buenos días una pregunta se habla mucho de la regulación y todo esto que obviamente es necesario pero creo que una pregunta aquí muy interesante es ¿quién va a regular al regulador? o sea ¿quién va a decir hasta aquí o hasta acá? eso es una pregunta muy interesante y no sé si la quieras contestar a título personal o a nombre de la empresa no sé Gracias por la pregunta yo creo que lo haría más a tema personal y en base a lo que a lo que hemos visto en una empresa que es la experiencia que puedo dar al respecto tenemos un comité y a fin de ese comité para cualquier tipo de proyecto siempre va a ver el Big Brother ¿no? la persona que va a terminar de decir ya se pusieron de acuerdo todos ok si no se pusieron de acuerdo yo no puedo dar el ok tiene que haber alguien y ese alguien es puede ser el rector en la figura de una universidad puede ser el CEO en la figura de una empresa en la figura de un gobierno yo creo que no existe hoy esa figura en la figura de un gobierno no existe y lo estamos viendo con todo lo que son proyectos de Smart Cities o ciudades inteligentes hay tanto que poder aportar con inteligencia artificial a la parte de una ciudad inteligente y sin embargo ustedes sabían la cantidad de presupuesto que tienen hoy los estados y las ciudades para lo que dicen que es ciudades inteligentes y yo no he visto que mi ciudad yo no vivo yo no tengo el gusto de vivir aquí yo vivo en Metepec yo no he visto que mi ciudad sea muy inteligente todavía yo he visto otras cosas antes que la inteligencia ¿si? artificial o real o humana lo que sea entonces yo me casaría con eso se tiene que tener ese Big Brother sobre un contexto que reitero si la génesis la cuna de esos del ejemplo que queremos dar para que se replique a una ciudad a un municipio a un país si pudiera ser la universidad creo que sería el mejor momento el mejor momento y ya vamos tarde para poderlo hacer ¿si? no sé si respondí pero vine con eso gracias muchas gracias cerramos esta sesión de preguntas y respuestas profesor tienes la palabra muy buenos días en primera instancia felicitar a Francisco Aguirre por esta conver como le dice felicidades una plática o una conversación muy didáctica muy didáctica muy ilustrativa felicitar a nuestro rector por traer y atraer estos temas a las instituciones de educación superior no solamente para aplicarlo en la parte educativa en la parte académica en la parte de los planes de estudios sino también en la investigación hay que investigar pero sobre todo hay que publicar y difundir estos temas en la parte de los planes que dice mucho yo ya tuve la oportunidad de entrar a chat y pt para mí la inteligencia artificial es programar nuestras vidas programar nuestras vidas que es algo muy interesante muy curioso con muchos desafíos y con muchos retos que dice Microsoft un estudio de Microsoft concluye que el ritmo de trabajo se ha acelerado más rápido de lo que los humanos pueden seguir por lo que la inteligencia artificial de siguiente generación puede ayudar a ayudar a balancear la carga de las personas aumentando su creatividad y su productividad esto es lo que dice un estudio de Microsoft hay que tener mucho cuidado definitivamente si viene la inteligencia artificial a programar nuestra vida porque yo le digo a chat y pt programame agéndame un itinerario para visitar Villahermosa y en automático me dice por hora y por día que lugares puedo ir a visitar entonces en ese sentido reiterar que bueno que las instituciones de educación superior y la hoja en particular está tomando esto muy en serio a partir de de todo este desarrollo de estos temas y hay mucho que hacer y mucho que investigar es un comentario más que pregunta y felicidades Francisco Aguirre gracias muchas gracias solicitamos de la manera más atenta al rector de la universidad de la universidad de la universidad de Tabasco tome la palabra y además también entregará la constancia correspondiente voy a entregar la constancia pero les voy a dar a los jóvenes y a los no jóvenes un consejo y no se los voy a cobrar tú dijiste que descargaste ya el chat GPT hace tres semanas cuatro yo le dije a Benjamín mándame uno de tus técnicos porque quiero que me descargue no puedo bajar el chat GPT y me interesa tener esa experiencia y me mandó uno de sus técnicos Benjamín pongan atención jóvenes y me dijo rector si yo lo hago pero déjeme decirle dos cosas si lo que tú quieras lo quiere bajar en su teléfono si ok o en su iPad si nada más quiero decirle que su teléfono y su correo electrónico están ligados y que si usted baja chat GPT usted está dándole autorización para que toda la información que usted tiene en su teléfono en su computadora y en su iPad ya se volvió pública y chat GPT en el momento que se le pegue la gana cuando le pregunten algo y empiece a buscar en todos lados y encuentre que usted tiene esa información la va a extraer y la va a hacer pública ojo ya se quedaron así what si siguen bajando chat GPT pero somos mexicanos no y a todos le damos la vuelta me dio una solución tampoco se los voy a cobrar se los voy a dar de gratis dijo rector si le interesa bajarlo ¿sabe cómo le va a hacer? dijo no compro un teléfono ahí en Oxxo si ojo un teléfono un número X ok compre una tablet barata mil pesos configure una cuenta de correo electrónico que no sea sus datos y con eso baje el chat GPT porque usted no tiene ninguna información personal no tiene ningún dato no tiene nada y usted si puede consultar y cuando le busque busque chat GPT no va va a entrar a este usuario y no va a encontrar nada pero si lo bajan con sus datos con su teléfono con su iPad con su cuenta con orden electrónico que yo les había reconfesado esa es de gratis no se las estoy cobrando muy bien vamos a acompañar a entregarle aquí en nombre de la red de radiofusores y televisores educativas y culturales de México y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco esa constancia a Francisco Aguirre por su participación en este foro sobre inteligencia artificial desafíos y retos muchas gracias Francisco muchas gracias muchas gracias al rector Guillermo Narváez Osorio Fernando Sánchez Mejorada y Rojas muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos y muy en especial la participación del ingeniero Francisco Aguirre en esta suponencia en torno a la inteligencia artificial en la educación la inteligencia artificial en los medios de comunicación muchas gracias y les hacemos la más cordial de las invitaciones porque en un par de minutos estará con nosotros ya el siguiente tema el siguiente ponente el tema la ética y el ponente Kurt Yáñez estamos despidiendo y agradeciendo a las autoridades que nos han acompañado en el presidio muchas gracias y a la comunidad estudiantil a la comunidad universitaria les decimos atentos que sigue las ponencias en este escenario достаточно muy importante de vidrio los ninelan